La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Las Cosas Buenas que Hay Y vamos a ir pues... Pues yo que sé Avanzando Y además pues Yo que sé, esta crisis pues nos va a traer Cosas importantes A todos, no? De... Por ejemplo en mi caso pues me he dado cuenta De que el dinero no es todo, no? Porque Yo que sé, ven a gente Que esta con apuros y tal Y yo que sé, pues tú te pones a... le pelas patatas en el comedor y luego se le das con las comidas y con un simple, yo qué sé, o recoges comida o algunas cosas que he hecho, pues mira aquí yo que me he dado cuenta de que el dinero no lo es todo, que dentro de lo más importante ni es importante ni el símbolo político que sean, ni el dinero que tengan, ni la apariencia, que lo importante está aquí, cojones, es que es así. Y nada, ¿qué le pido a 2013? ¿Qué le pido? Yo sabéis que soy poco de pedir, pero aparte de eso, de pedirle tiempo para poder ver todas las temporadas de My Little Pony, Cómo Conoce Vuestra Madre, Breaking Dad, y un montón de series que no puedo ver por tiempo, me gustaría estar feliz, pues lo que quiero pedir, pues nada, a ver si alguna de mis amantes, pues consigue estrechar el cerco y se acerca, pues pues... yo estoy libre, ya sabéis, yo estoy libre. Bueno, a lo mejor hay alguna chabelita por ahí dando vueltas, no se sabe, no quiero decir nada en voz alta, así que... pero bueno, que ya sabéis, yo estoy soltero y entero y con el pelo al pecho y que nada, que estoy disponible pues para todas aquellas chicas que deseen conocerme un poquito más, un poquito más, pues... un poquito más por dentro y todo eso, ¿no? Pues para eso estamos. Y nada, pues... eso. Total... eso. Feliz 2013, vamos a ir tranquilos, no se acaba el mundo, tampoco se va a acabar y... vamos a ir... vamos a ir alcanzando las metas progresivamente, tranquilamente, y nada, feliz 2013, ya haremos un vídeo para 2013, para que lo veáis, y nada, aquí yo, a... a... vamos para adelante, confianza, vamos a trabajar juntos, no vamos a remar en diferente... en diferente sentido, porque es una gilipolle, vamos a remar todo al mismo... en el mismo barco y en el mismo sentido, lo que no tenga solución, pues no lo... no lo arreglamos, porque no tiene solución, y no nos preocupamos de lo que tenga solución, porque tiene solución, ¿no? Así que eso, no nos preocupemos, vamos a ocuparnos y vamos para adelante, que es el único sentido. Y para atrás, ni de carrerilla, ni de carrerilla. Así que nada, feliz Navidad, feliz Saturnalia, feliz... todo lo que sea. Así que nada, muchas gracias. Máscara 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 Máscara